Dinero público, por supuesto que es dinero público y somos estudiantes y personas ciudadanas. Esto es público. No sabíamos que teníamos que pedir, porque es público justo, todos los edificios son públicos. De hecho, es que no se puede hacer grabaciones sin un permiso. ¿Dónde dice que no? Sin un permiso. Las quinceañeras cuando vienen piden un permiso. Ajá, toman fotos, pero enséñanos el reglamento y con mucho gusto. Aquí no se toman fotos las quinceañeras. ¿Por qué no nos enseñas el reglamento donde dice eso que no se puede? Por favor.